Está peleando más eh amigos Está aquí en la orillita O me enganché dos creo ¿Dos? Creo sí, sí dos Se chispó uno Me había enganchado dos amigos Bienvenidos nuevamente amigos A otro día de pesca El plan del día de hoy Es agarrar Ya sea flounder o bluefish Este Ahorita estamos aquí en Barnega Estoy caminando hacia la playa Va a ser, bueno no va a ser Hace algo de viento, está vientos Vamos a ver que tal está allada Ya se va a sentir un poquito más Pero igual le voy a hacer el intento Hace tiempo de, bueno Desde el año pasado que no venía yo aquí Ahorita me quedo de pasado del trabajo Estoy trabajando por aquí Bueno ni tan cerca como media hora Y pues decidí pasar De camino de regreso a la casa Intentarlo un rato Esperemos si el, y el viento no, no me afecte tanto Como les digo Porque se ve que si hace algo de viento Pero esperamos si no estoy tan fuerte como, como se ve Así que pues déjenme llegar Como les digo todavía estoy caminando aquí en la playa En la arena, miro También falta ir en el avioneto Así está mi camino hacia la pesca No olviden darle like al video Y suscribirse si no lo han hecho Ya estamos cerca de los mil suscriptores Que esa es mi meta Hace, hace, hace un año Hace dos años que Estoy intentando, estaba intentando fuerte Para llegar a esa meta No se me ha dado aún Pero no nos vamos a desesperar Este, eso ya poco a poco llegará Así más que nada con los buenos videos Y pues nada Ya estamos llegando aquí amigos A ver si pueden ver Ahorita la marea está alta Las olas se ve que están algo fuertes Vamos a ver si no nos afecta mucho Así que déjenme llegar Y yo creo que ahorita vamos a ir pescando a la orillita Y a ver si encontramos algo Así que ahorita nos vemos Bueno amigos Vamos a ir tirando en la orilla ahorita Camino hacia las piedras para flounder Voy a usar un bosque de 3 pulgadas 4 pulgadas más o menos Y un teaser Y abajo tengo una plomada de 2 onzas Y a ver si Que me va a ayudar para castear lejos Y traerlo Ahora sí que arrastramos Dando un poquito de movimiento A ver si tenemos suerte No es que le digo que las olas están un poquito fuertes Este Hay mucha basura en la orilla Y cuando sale de la orilla Sale Se junta mucho la basura en la línea Miren como ahorita ya Ya está lleno de basura en mi línea Vamos a ver de aquí le digo Todavía tierra de por aquí nomás Donde ya no hay mucha Basura Aquí ahorita donde estoy todavía se ve que hay basura Vamos a avanzar un poquito alejado de la orilla Y vamos a castear a ver Tenemos suerte Encontré un señor ahí Me dijo que ayer El día de ayer Agarró Bluefish grandes De hasta de 10 libras Que serían como 5 kilos Y este Y agarró varios Flounder Y Wigfish Que son corvinas O trao De agua salada Espera unos tiros por aquí A ver Tenemos suerte de aquí Cambiamos un poquito de lugar A ver si Aquí tenemos suerte Pero están picando bastante Al parecer Esperen no sean nomás las horas Pero están picando bastante Pero bastante Ahí está uno Me siente chiquitito Flounder pequeñito Más seguro Primer tiro De que me moví Uno pequeñito Primero Desde aquí Desde Barnega Me moví del lugar Y Comenzaron a picar En el primer tiro Uy Pero me mojo Esa ola Bonito Bonito Mire con el teaser Un pequeño Vamos a dejarlo ir Ahí está Ahí está Por lo menos Ya vimos que ahí Están picando bastante Miren Les digo que ya Hay unos Bluefish Creo Miren Me arrancaron la cola Aquí en la orilla Cuando lo estaba sacando Más seguro Le voy a poner un Bucktail De 2 onzas Y voy a poner Dos de estos Y a ver A ver si Tengo suerte Flounder Aparecer Como quieres Les digo Voy a tirar Para el Blue A ver si tengo suerte Para el Bluefish Le voy a dejar El teaser Nomás En caso Para no Quitar el arreglo Nomás Le voy a quitar El Bucktail Ahí está El primero El Les Pimino Pequeñito Al parecer Primer tiro Con el Les Pimino Pero agarró El Dícele Pequeñito El primero Ven afuera Ah Ven afuera No Por acá Cerca Es un Enredadero Este No Ya no se pueden Salir No 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 Está Otro 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 Está peleando Más Está Otro Está Más Grandecito Otro Con la patina Ah Con la patina Sí Con el Metal Casi El mismo Toma De una Once y media Sí Con este Agarré el primero Y ahorita Este El segundo Que cuando son pequeños El teaser Es bueno Sí Está El segundo amigo Vamos a darle Matarile Para llevarlo A Más Más Casi está otro la otra está peleando más está aquí en la orillita o me enganché dos creo dos creo sí, sí, dos se echispó uno me había enganchado dos me había enganchado dos pues echispó uno al final está bien, ya tenemos nuestro límite es que este está medio raro no sé si se cortó una piedra o qué pasó que miren está feo se habrá pegado en la piedra ya amigos tercero igual ya es nuestro límite tres de buen tamaño son los de buen tamaño para cometer igual a darle más tarde por aquí eran dos que guau son pequeñitos pero la verdad que se divierte uno bastante bueno amigos pues ya es hora de irme ya son las siete de la noche y este ya agarré mi límite agarré como cuatro si cuatro me parece más que uno se mechispó y de ahí ya no quisieron picar bueno si estaban picando pero no se enganchaban son puros pequeñitos como ven no andan bueno los grandes al parecer ya pasaron ya ya estos normalmente son los que se agarran casi todo el verano ya les digo como siempre si quieren agarrarlos estos pequeñitos bueno ahora sí que lo que es el verano les recomiendo como ahorita que vayan a pescar en la en la tarde o bien tempranito antes de la de ahora sí que cuando va saliendo el sol hasta como una hora hora después es cuando pican de ahí se pone lento otra vez casi no de ahí otra vez hasta hasta en la tarde como a esta hora les digo casi antes de oscurecer es cuando otra vez luego pican no siempre es así pero mayormente son los tiempos en los que tienen mayor chance de que agarren y aquí en esta zona fue donde lo estuve agarrando al final como ven miren está feo pero aquí donde estoy no llegan bien las olas o estuvieran más altas no pudiera pescar aquí lo bueno que ahorita ya es marea baja ya no ya no llegan tan alto las olas ahí está otro ahí está otro ah se chispó al final son puros pequeñitos puros pequeñitos los están picando menos los que hay ahorita bueno amigos eso es todo por este video miren logramos agarrar bueno logré agarrar mi límite de bluefish este agarré tres cuatro uno se chispó bueno un doble que agarré pero uno se chispó y este y se lo agarramos estos tres y un flounder y pues eso fue todo lo que sacamos ya ya me voy ya es un poco tarde este una hora de camino a mi casa eso quiero irme temprano igual ya ya este ya no podía agarrar la verdad este picaban pero costaba engancharlos que son pequeñitos la mayoría pero en fin esperamos como les digo cada vez tenga más fuerte en las veces que salga a pescar y poder estar en más videos de pesca el hoy día el efectivo fue el spoon el metal este de una pulgada y media y el teaser que estoy usando este fue un spook este un penso popper como le conozcan y si le picaban pero no no se enganchaban y los espiminos no no le hacían caso como les digo de que eran puros pequeños estaban comiendo pura carnada pequeña parecía eso fue el efectivo como les digo tengo líder de 50 libras eso me ayudó y pues nada amigos eso es todo como les digo por este video espero que les haya gustado déjenme un comentario positivo o hay algo que alguna duda que tengan en los comentarios no olviden darle like al video eso me ayuda bastante la verdad para que youtube recomiende más mis videos a más gente que le gusta la pesca y pues suscríbanse si aún no están suscritos y si ya están suscritos como siempre les digo muchas gracias por su apoyo y por estar aquí en cada video así que pues nos vemos en la próxima y buenas pescas a todos amigos saludos 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 saludos